Que Dios me guarde De todas esas diálogas que me tiran pero están vestidas de ángel Y tú me estás moviendo el culo desde temprano y ya es tarde Y yo sé que todo fue un plan tuyo desde que me metiste en tu club friend Pero vamos a bellaquear, no tienes que ser mi girlfriend Que Dios me guarde De todas esas diálogas que me tiran pero están vestidas de ángel Y tú me estás moviendo el culo desde temprano y ya es tarde Y yo sé que todo fue un plan tuyo desde que me metiste en tu club friend Pero vamos a bellaquear, no tienes que ser mi girlfriend Ya nos hemos visto varias veces, yo estoy loco por meterte Con las fotos que subiste, mucho más me empeoraste Entonces baby escucha bien todo lo que quiero hacerte Te quiero tener en privado Y darte castigo, castigo Hagamos como si somos novios Te hice sentir muchas cosas, eso es obvio Cuando te parto bella con mami es histórico El bicho mío pa' ti ese es simbólico Le reza como rezan todos los católicos Regata la muerte pero con sinfónico Intenta tú a mi nombre si esto es real Que Dios me guarde De todas esas de las que me tiran pero están vestidas de ángel Y tú me estás moviendo el culo desde temprano y ya es tarde Yo sé que todo fue un plan tuyo desde que me metiste en tu club friend Pero vamos a viaquear, no tienes que ser mi girlfriend Yo sé que todo fue un plan tuyo desde que me metiste en tu club friend Yo sé que todo fue un plan tuyo desde que me metiste en tu club friend Yo sé que todo fue un plan tuyo desde que me metiste en tu club friend